Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual vamos a realizar un juego de primera persona, muy sencillo a nivel básico para que aquellas personas que estén entrando en este mundo puedan hacer juegos de este estilo con dinámicas simples y puedan ir creando y escalando más y más. Comencemos. Antes que nada vamos a necesitar crear nuestro proyecto. Una vez que crean su proyecto, como lo he hecho antes en otros video tutoriales, si quieren ponerle My Game First Person o un nombre que les agrade. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a hacer? Primero, vamos a nuestra pestaña de proyecto. De hecho, voy a usar mi layout, me agrada más. Vamos a mi pestaña de project, vamos a clic derecho y vamos a importar un carácter, los caracteres que nos permite o nos da Unity para poder trabajar en unos tipos o estilos de juegos en tercera dimensión. En donde existe el First Person, hay sin fines, First Person, Close Platform y otras cosas más físicas y sería aquí. Nosotros vamos a deshabilitar este. Esos dos porque ahorita no estamos interesados en esto y dejémoslo a las otras cosas de utilidades para que no haya errores de archivos o conflictos cuando nosotros estemos trabajando más adelante. Entonces, importamos todos esos elementos, van a empezar a importarnos a nuestro proyecto actual. Nos dice que nos esperamos un poco mientras importan los materiales, objetos, scripts, audios y todo para que nosotros podamos trabajar en un entorno 3D. Esperemos un poco. Esto a veces llega a demorarse un poco o a veces en un 2x3 aparece todo esto. Ya nos ha descargado nuestro carácter. Lo siguiente que vamos a realizar es crear una carpeta nosotros mismos en el cual nosotros le vamos a poner escena para ir tratando de ir acomodando nuestras cosas. Escena. Y adentro vamos a pulsar control S para guardar nuestra escena y nos va a marcar todas estas que es la principal, la rama principal de assets y luego tenemos la de escena que ya creemos. Le ponemos ahí doble clic en escena y le ponemos principal principal. Y una vez que ya tenemos nuestra escena principal, entonces ahora sí ya podemos empezar a trabajar. Esto lo hago para que cuando nosotros se nos llegara a trabar la computadora o X razón tengamos guardados las actualizaciones porque suele pasar de que estamos trabajando bastante tiempo y se nos apaga cosas raras del mundo de la informática. Y boom, no lo guardé, rayos, volver a hacer todo eso es una lata y un fastidio en algunas ocasiones, pero lo tenemos que volver a hacer si en realidad nos está gustando y a veces ya no nos sale a veces de la misma forma y dices, oh no, qué rayos, bueno, eso es por eso siempre hago esto de guardar las cosas. Y entonces vamos aquí a nuestra escena principal, solamente tiene una main camera que es la que está visualizando en el juego que podemos ver aquí y la dirección de la luz que se está dirigiendo. Vamos a crear un nuevo GameObject y un objeto tridimensional donde sea un plano, un plano, ahí está y vamos a dejarlo todo en 0, 0, 0. Y vamos a dejar un terreno de 25 por 25 de largo, o sea vamos a tener un terreno de 25 por 25 unidades, entonces ya tenemos un buen, mucho por qué recorrer para ir empezando a hacer nuestro nivel. Donde pues si es algo grande, para hacer eso estoy haciendo los dedos así en mi mouse para que lo vean, ustedes ya igual le pueden buscar para moverlo, con alt nos aparece sobre la escena, nuestro mouse cambiará a un ojo en el cual nos podamos empezar a ver cómo se ve nuestro plano. Nuestro plano, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente en el cual vamos a crear otra carpeta, otra carpeta en el cual ahora le vamos a llamar material. Y aquí si es de material, entonces vamos a crear un material, entonces vamos a crear un material donde, este sería el pasto, graso. Entonces vamos a crear algo verde, el verde lo ponen a su gusto, yo voy a buscar uno ahí más o menos que se vea agradable, pero ustedes lo colocan a su gusto. Y lo arrastramos hacia el objeto, ya tenemos nuestro, nuestra plataforma, nuestro piso ahí. Ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear nuestro carácter, vamos a nuestro first person, a nuestro prefab, y aquí hay dos tipos de primera persona, con Rigid Body y sin Rigid, y sin Rigid, y sin Rigid Body. Sí, aquí tiene menos parámetros porque se manipula más en el Rigid Body todo esto. Y acá no, acá sí te dice que saltos quieres realizar, y todo esto, como que tiene más control todavía de nuestra primera persona. Y acá lo maneja más el Rigid Body, todo está dependiendo de nuestro Rigid Body que vemos aquí en esta parte. Nosotros vamos a usar este problema, y vamos a eliminar la cámara principal para que no haya conflictos de que hay dos cámaras en nuestra escena, porque si no, Unity no nos va a saber identificar cuál es nuestra cámara principal con la cual vamos a estar trabajando. Entonces, con esto ya Unity sabe que nuestro personaje principal contiene la cámara con la que estaríamos controlando, y de hecho aquí se puede visualizar que tenemos nuestra cámara. Entonces, aquí ya tenemos esto, y ya podríamos ejecutar algo, de hecho voy a ejecutar ahorita el programa, y voy a estar visualizando que todo lo que se vea, o sea, se ejecute, si se esté visualizando, sino de lo contrario, les voy a decir que ustedes lo hagan, para que vayan avanzando y diseñemos nuestro nivel. Bueno, entonces voy a ejecutar el programa, espero que funcione. Si hago clic sobre la pantalla de Game con Shift más espacio, vamos a hacer un zoom a nuestra escena de Game, voy a caer, voy a ejecutar, espero que no se trabe, voy a hacer la prueba, y voy a... Como no hay nada, se puede ver que hay bastante luz, y de hecho voy a cambiar el pasto, se ve muy... Pareciera que no caminamos, voy a ver esto. He visto que en el video, yo antes hice un corto aparte, para visualizar que se esté ejecutando bien el programa, y lo está haciendo a la perfección, entonces vamos a ir haciendo ejecuciones y pruebas, para ver cómo se visualiza, y como decía anteriormente, la luz está muy intensa, en el cual hay que bajarle un poco la intensidad, para que, para que se vea de otro color, de hecho si nosotros la modificamos, pareciera que ya cambió, esto son cosas interesantes de las luces, si le ponemos más, va a parecer que ya cambió totalmente el color. Aquí podemos hacer el cambio de color, o bien, desde el material, vamos para acá, y le decimos que sea más... más verde, pero un poco más oscuro, ya que si estaba muy claro el verde, entonces ya con este ya se visualiza un poco mejor, y pues podremos seguir, en el cual podemos hacer distintas cosas, por ejemplo, ahora vamos a crear algunos cubos en el cual podamos brincarlos, vamos a colocar unos cuantos cubos, o planos, vamos a crear unos cubos, en el cual ahí está, y está de 1, 1, 1, al parecer se quedó como el del plano, de 25 por 25 por 25, pero no queremos eso, entonces vamos a crear, aparte de nuestro cubo de 1 por 1 por 1, estaría muy pequeñísimo, pequeñísimo, no agarra este, y vamos a crear un material, donde este, crear un nuevo material, vamos a material, y le ponemos como objeto 1, muy original, lo primero que se me viene a la mente, y que sea rojo, bueno, el rojo lo dejamos por si hay enemigos, que sería genial, que sería genial, que pusiéramos enemigos, donde voy a tratar de dejarlos, vamos a poner ese color que se ve interesante, y vamos a ver un poco de cómo se ve, vamos a dejarlo todo en cero, y vamos a ver si nuestra primera persona puede brincar ese, ese enorme cubo, y aquí es donde empieza el diseño de nuestra escena, vamos a ver dónde está ese cubo, está muy lejos, pues no está tan, tan así, tan grande, entonces, regresando a la pantalla anterior, si pulsamos control hacia arriba, nos va a mover una unidad más, o rayas, más o menos, aquí está, aquí está, ahorita no recuerdo, voy a verificar en alguna otra ocasión, cómo puedo situar los objetos, con mayor exactitud, porque ahorita no recuerdo con qué teclas se realiza eso, pero se puede realizar eso, en futuros videos voy a hacer ese, esos detalles, entonces vamos a empezar a crear un cubo, largo, de 10, por 10 está bien, y, vamos a movernos hacia acá, por qué no creamos una plataforma, esta es la plataforma, esta es la plataforma, esta es una plataforma, una plataforma, en el cual, en el cual vamos a crear una donde se esté moviendo, para que nos transporte a, a una que esté acá, donde va a haber monedas, y otras cositas, por ahí que se nos esté ocurriendo, vamos a ir diseñando ahorita, nuestros objetos, donde vamos a crear, otra plataforma, control D, y la movemos, esta va a ser más pequeña, todavía, y tan pequeña, unos 5, unos 2, con 5 de largo, de hecho está muy grande, todavía, para hacer eso, pero si está bien, de 2, y, si, así está bien, me, me agrada, y vamos a, a subirlo, acá, entonces, a estas plataformas, vamos a, a cambiarles, el color, para diferenciar, cuáles son las que se van a mover, en nuestro video tutorial, voy a hacer esa dinámica, de que se muevan, y, animaciones, en pocas palabras, voy a hacer las animaciones, de cada objeto, que se va a estar moviendo, para ahorita, dejar todo estático, y más adelante, ser lo, dinámico, entonces, vamos a proseguir, con nuestro, trabajo, las monedas, también las voy a diseñar, más adelante, para, para ver, en qué punto, la podemos dejar, ahorita, una las puedo dejar, ya, mejor, lo voy a hacer, de una vez, las monedas, ya establecidas, donde vamos a crear, otro objeto, 2D, donde, que sea, una, una, una esfera, vamos a crearle, su material, que ésta sea, completamente, amarilla, entonces, vamos a, material, y, le ponemos, oro, aunque, pues, no va a ser, completamente oro, pero, pero, supongamos, que, si, es, dorado, yolo, y, que sea, metálica, 100% metálica, y, con eso, ya, es, una, moneda, dorada, en el cual, vamos a decirle, que también, este, nuestro, origen, bueno, ya, no tanto, en el origen, porque, vamos a cambiar, de perspectiva, porque, así, no puedo visualizar, eh, esto, ah, si, en el 6, está perfecto, y, ahora, vamos a, deformar, un poco, esta esfera, donde, entonces, ese es, del collider, perdón, aquí está, aquí está, menos, punto 2, punto 2, si, está bien, el punto 2, está bien, que también, tenga ese círculo, como, referencia, a su entorno, para poder, al momento, de que nosotros, la queramos, obtener, la podamos, coger, entonces, o, a, obtenerla, entonces, aquí, nada, vamos a, habilitarla, y, pum, esta, esta, anchura, perfecto, y, parece una moneda, muy, chula, y hermosa, que se ve, entonces, ya creamos, esto, y, vamos a ver, si puedo, un poco, porque, creo que, voy a tener, que mover, esta, hacia acá, y, y, ver, si, si, llega, no, porque, no sea, plataforma, esta, sería, la 2, y, yo, lo, como digo, los nombres, son, lo de menos, y, podemos hacerlo, acércate, un poco, más, no seas, que no estoy, en el origen, porque, es importante, estar en el origen, y, vamos, para acá, para acá, y, vamos, para acá, y, lo, cogemos, aquí, está, hay, caray, rayos, 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 rayos y centellas, todo por andar haciendo cosas, del demonio, creo, en el 15, está, bien, me late, el 15, y, guardamos, control S, no se nos olvide, para que nuestro proyecto, siga, continuo, vamos, voy a, ejecutar este proyecto, y, vamos a ver, cómo va quedando, y, boom, ya se va viendo, más hermoso esto, no, y, no alcancé, entonces, eso quiere decir que, aumentamos el brinco, de nuestro personaje, a más alto, o bajamos eso, son, tenemos que pagar algo a cambio, entonces, vamos a aumentar la fuerza, del brinco de nuestro personaje, en donde, por ahí debe de estar, ahí dice que se está caminando, la de correr, y, fuerza de, velocidad de salto, vamos a ponerle un 15, a ver si con eso, ya nos permite, montarnos a nuestra, plataforma hermosa, que se ve ahí, y, vamos, joder, se ve bastante bien, oh, no, está muy grande, ni, pareciera, que estoy ahí, en el juego de Samus, en el cual, brinca, de esa forma, tan, tan, extensa, vamos a bajarle, a 11, son unidades enteras, por lo que, creo, pero, igual, nunca, no, no, no suelo manejar, decimales, últimamente, en esos casos, al menos, que si sea, justo y necesario, creo que si, eh, ok, creo que, no, no soy bueno jugando, en mi propio, juego, y, boom, ya, debería de agarrarla, y, perfecto, entonces, aquí, ya, hemos, modificado, esto, voy a, a rotar, esta cámara, porque, créanme, que, es justo y necesaria, justo y necesaria, perdón, ok, siempre me, equivoco, cuál es, la que debo de rotar, entonces, sería, menos 90, supongo, que ese es, el ideal, y como podemos observar, si lo es, y, para no ser lo más, extenso, vamos a acomodar, unas dinámicas, unos cuantos, entonces, hay que ir disminuyendo, nuestra plataforma, para hacerlo más pequeño, la de nuestro plano, que sería, class, 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 y, vamos a hacer la más pequeña, de, 15, por 15, supongo, que estaría bien, no, está mucho, grandísimo, de 5, por 5, entonces, si, me late, de 5, por 5, vamos a estar trabajando, nuestra plataforma, de 5, por 5, definitivo, y, vamos a ir empezando, a colocar, después, objetitos, y, después, vamos a ir, programando, las dinámicas, y, vamos a tener, nuestro juego, de primera persona, en el cual, va a estar, hermoso, y, funcional, es, lo que importa, más, que sea funcional, que, entonces, vamos, a, crear, de hecho, estaría bien, colocar unas, cositas, por ahí, se me ocurren, bastantes, de, ya, ahorita, que veo, esta escena, y, quisiera, meterle, más, y, ustedes, también, supongo, que estaría, super padre, de que, de, que tengan, añadirle, ahorita, voy a, estar haciendo, puros clones, de algo, de los que, ya tenemos, y, vamos, a crear, varias, plataformas, así, porque, porque, yo, lo, estaría, hasta, padre, de que, tengamos, que estar, brincando, pasando, sobre, plataformas, y, recolectando, y, que, si caemos, abajo, perdamos, de hecho, esta, me late, esa idea, entonces, hay que cambiar, un material, a rojo, en el, cual, significa, que, es, fuego, entonces, vamos, a crear, este, que sea, color rojo, así, mátame, porque, porque, me muero, y, pum, rojo, para, indicar, que, no, debemos, de, caer, en, en, esa, plataforma, entonces, vamos, a seguir, colocando, más, más, y, 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 chingando, así, buscándole, cosas así, para que se vea genial, entonces, esta, yo, creo, que va a ser, cuéntenos, que, seis, siete, si, ya, siete, llqué, llé, y, el siguiente, vamos, ejecutar, cede para finalizar, porque, ya, y creanme que no es bueno y caí justo en mi plataforma ahí ya hubiera muerto ahorita nada más puedo caer y ya sería agarrarla ahí con mucho cuidado porque podrías caer bueno y aquí voy a dejar este video tutorial para no hacerlo tan extenso en el siguiente video tutorial voy a tener ya la escena distribuida para que ustedes ya la visualicen de hecho ahorita no quiero terminarla para que ustedes comiencen ahí a crear algo que ustedes se les venga la mente digan a esto sería genial yo en mi proyecto se lo voy a poner para que se vea padre y funcione de esta forma y lo que siempre quisieron ponerle a un juego y ustedes ahí estar jugando es la parte más padre de estar desarrollando que tú puedes crear imaginar y hacer lo posible y ahorita es lo que vamos a realizar con este juego bueno ya no sigo más y nos vemos ah cierto se me olvidaba si les gustó el vídeo denle like si quieren seguir viendo más vídeos acerca de esto para terminar un juego de primera persona sencillo y básico sigan sígan síganme en mi página de facebook que mostré darle el botón de suscribir y a su vez también a la campanita para que se den cuenta del siguiente vídeo de lo que va a pasar con las siguientes dinámicas que se van a estar realizando en este juego porque créanme que ya quiero realizar este juego y como apenas estoy entrando en este mundo créanme que en este mundo del 3 del 3d casi no lo contemplo estaba manejando más el 2d pero ahora que estoy entrando en el 3d quiero también enseñarles a ustedes mientras yo también aprende y aprendemos juntos y haciendo dinámicas desde lo más básico a ir subiendo así que denle like suscríbanse repitiendo eso muy 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 importante siempre suscribir suscribir darle like a la página y nos estaríamos viendo en el siguiente vídeo tutorial hasta la próxima y diviértanse y buen fin y bonito sábado y que se diviértan en verdad porque hoy es sábado y pienso subir todos los vídeos en sábado para que estén al pendiente los sábados porque los de entre semana ya no voy a lograr subirlos entonces los sábados voy a estar realizando los vídeos para que aprendamos aprendamos a hacer esto bueno chao